Si quieres que tu desierto se convierta en luz Acéptale a Jesús como tu guía y felicidad Si quieres que tu desierto se convierta en luz Acéptale a Jesús como tu guía, camino y verdad Si quieres que tu lamento se convierta en baile Acéptale a Jesús Cambiará tu vida y será tan grande tu oportunidad Oh Jesús del cielo, contigo hay libertad Contigo hay gozo eterno, corazón contento, lleno de paz Oh Jesús del cielo, contigo hay libertad Contigo hay gozo eterno, corazón contento, lleno de paz Contigo hay alegría, contigo hay plenitud Contigo hay nueva vida, nueva esperanza llena de paz No quieres gozar la vida, no pienses en tu derrota Si no en Jesús, con Él disfrutarás la vida Con Él disfrutarás la vida y nunca nada te faltará Contigo hay alegría, contigo hay plenitud Contigo hay nueva vida, nueva esperanza llena de paz Oh Jesús del cielo, contigo hay libertad Contigo hay gozo eterno, corazón contento, lleno de paz Oh Jesús del cielo, contigo hay libertad Contigo hay gozo eterno, corazón contento, lleno de paz Oh Jesús del cielo, corazón contento, lleno de paz Gracias por ver el video